Música Ayer en Valencia de las fiestas de octubre de 2022 ¡Turba de la Jardín! ¡Arriba de la Jardín! ¡Las tortas hogares de la Jardín y 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 la Jardín. Han visto uno de los estados que más representan a México en todo Latinoamérica. ¿Van trae alguien llegando a Zacatecas un poquito a México? ¿Van que Zacatecas no me han hecho que eso es suficiente? ¿Cómo han fregado o no? ¿Conoces Zacatecas? ¡Sí! ¿O pego acá para las personasienes? Look ese cultural que hay ahí, esto es el nombre. ¡No olvida! Muchas gracias. ... Gracias por ver el video.